El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, rompió protocolos en el recorrido que tradicionalmente realizan las autoridades estatales y municipales para encumbrar la memoria del siervo de la nación, José María Morelos y Pavón. Después de montar la última guardia de honor en la Casa Sitio de Morelos, el mandatario michoacano siguió su recorrido a pie por la avenida Madero hasta el Jardín Morelos. Durante su caminata, el gobernador se detuvo cinco veces para saludar a la ciudadanía que desde muy temprano se dio cita en la calle Real para apersonarse de un buen lugar en el desfile. El recorrido en Bando Solemne inició en el ayuntamiento de Morelia. Ahí, vecinos de las colonias Real Universidad y Tulipanes se manifestaron por la reactivación de la construcción de la gasolinera situada en la calzada Villa Universidad. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela.